Teníamos todo un camino por delante y tú vienes a arruinarlo con esto del hijo ¿Sabes qué? Yo no sé en qué estaba pensando cuando me casé contigo Ya me tienes harto, te voy a enseñar a obedecerme No, por favor, no me peguen, estoy embarazada ¡Cállate! Ay, señorita, pero ¿cómo se fue a meter con un hombre tan mal? Sí, doctor, yo sé que la cita de mi mamá es mañana Pero por favor, le ruego que me espere Lo que pasa es que no he juntado el dinero aún Sí, estoy por viajar a otra ciudad para poderlo reunir Pero le prometo que vaya a volver pronto para la cita Bueno, señorita, recuerda que si su madre no viene a tiempo para la consulta y no toma los medicamentos Algo malo podría pasar Sí, doctor, no se preocupen Hasta luego Hasta luego Señorita, ¿se encuentra bien? Sí, sí estoy bien ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tiene de embarazo? Disculpe Solo quería hacerle con vez Lo siento No se preocupe Tengo 21 semanas de embarazo Ay, qué lindo Ya mismo llega su hijo Pues sí, la verdad eso me tiene muy preocupada ¿Preocupado? ¿Y por qué? Pues la verdad no sé si pueda criarlo bien ¿Por qué dice eso? Si mucha gente lo ha logrado ¿Por qué usted no va a poder? Ay, es que me siento muy nerviosa ¿Y su esposo? ¿Qué dice de su hijo? Debe estar muy emocionado, ¿verdad? Ay, mi marido ¿Qué haces ahí, setadota? Ponte a hacer algo Espérate un momento, por favor No me peguen Por favor Ya me tienes harto Te voy a enseñar a obedecerme No, por favor No me peguen Me estoy embarazada ¡Cállate! Ay, señorita Pero, ¿cómo se fue a meter Con un hombre tan malo? Pues, con el tiempo Las cosas cambian Pues, al principio Él no era así Buenos días, mi amor Despierta Ay, buenos días, mi amor Ay, guau Mi amor, ¿hiciste todo eso para mí? Es lo menos que te mereces, mi vida Por todo lo que haces por mí Por nuestro hogar Eres tan amoroso conmigo, mi amor Por eso te amo tanto, tanto Y yo a ti, mi amor Provecho Ven, para comer iguales ¡Guau! Sabe positivo Ay, de seguro Se va a poner tan feliz Cuando le dé esta noticia Me voy a alistar Porque de seguro Está por llegar Hola, mi amor hermoso Y esas flores Están bonitas Son para la mujer Más hermosa De esta casa Qué hermoso que eres, mi amor Por eso te amo tantísimo Y yo a ti, mi vida Te tengo una sorpresa ¿En serio? ¿Qué será? Quiero que cierres los ojos Cierra los ojos ¿En serio? Abre Tres Dos Uno Ábrelo Vamos a ser papás Vamos a tener un bebé ¿De qué va todo esto? ¿Acaso no te estabas cuidando? Reaccionas a ti Julio Te dije clarito Que yo no quería tener hijos Son un gasto Y son un estorbo En nuestra vida En este momento Pero ni siquiera Para pensar sirves ¿Acaso no piensas En nuestro futuro? Teníamos todo un camino Por delante Y tú vienes a arruinarlo Con esto del hijo ¿Sabes qué? Yo no sé En qué estaba pensando Cuando me casé contigo Me voy a ir a dormir En otro lado Julián, pero Julián, no me dejes aquí Señorita Lo siento mucho ¿Y su familia? ¿Qué dice de esto? ¿Mi familia? Mi familia es muy complicada Mamita Mamita linda Cálmate por favor No 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 ¿Qué es eso? ¡Vete! ¡Vete de aquí! Esto te puede hacer daño Por favor cálmate ¡Vete! 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 Tranquila Yo sé que usted va a poder con todo Pero Pero ¿Y ahora? Pues Ya llegó el momento Llegó el momento De dejar de sufrir Simplemente me voy ¿En serio? ¿Y qué le hizo decidirse Dejarle a ese mal hombre? Aquí tienes Madrecita ¿Qué hora atiendes a esta vieja Antes que a mí? ¡Esta vieja loca Ya me tiene harto! A ver si así desapareces De una vez Pero ¿Por qué dices eso Julián? Un día De estos Me voy a encargar De deshacerme De las dos Tranquila Su mamita va a estar bien Y lo único que quiere Es su bienestar Y que se aleje De ese mal hombre Pues es muy fácil Decirlo desde su posición Me preocupa mucho Mi mamá Tranquila Su mamá va a estar bien Y con la ayuda de Dios Todo va a salir bien Eso espero Eso espero Muchas gracias De verdad Muchas gracias Por escucharme Mamita Ven Ya es hora de irnos Mamita Se acabó Llegó el momento De irnos al pueblito Donde fuiste tan feliz Sobre todo Eres mi madre Mi amiguita Vamos Vamos hija Recuerda cuidar de nuestros angelitos en la tierra Porque para ellos Las explicaciones se olvidan Y algunas conversaciones Carecen de sentido Pero tu amor siempre será Su única alternativa Y tú Ya estoy Como te sirve ¡Gracias!